El dictador Nicolás Maduro cumplió su palabra, ya se evidencia el surco del gran río de sangre. Los políticos de ranqueada experiencia diplomática empiezan a disertar sobre la única solución contra un régimen que no cree en los derechos humanos. Solo cabe el uso legítimo de la fuerza. Y van adelante y seguirán matando. Esperemos, sin embargo, que alguna sublevación militar los saque del poder. Partiendo de que en estos momentos ya no bastan los gestos decorativos, las cartas ni los discursos de las cancillerías, porque para Maduro valen menos que un Bolívar, no urge un debate alturado en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre una histórica invasión con la ayuda de la OTAN. ¿Acaso no se aprobó la invasión de Libia en 2011 en nombre de la libertad y contra la opresión del radical Gaddafi? Además, en 2003, el Consejo de Seguridad terminó respaldando la polémica invasión a Irak. Es infantil pensar que Maduro aceptará rehacer las elecciones o recapacitará con una misión de la OEA. Han saqueado las arcas públicas. Mere, se estima en 300 mil millones de euros, perdón, los robos. 300 mil millones de euros los robos. Inclusive hace dos años, por ejemplo, se encontró en un banco de Andorra 2.200 millones de euros a nombre de dirigentes vinculados a Hugo Chávez. Rosales Posada resalta que Vladimir Putin controla este Consejo de Seguridad, mientras perpetra la masacre en Ucrania. Más bien, Rusia ahora preside el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, cuando usted ve esas cosas, bueno, dice, caramba, ¿y acá por qué pitear y no pitear en todos los otros casos? Tiene razón. Pero a nosotros sí nos corresponde, como los latinoamericanos, poder haber descubierto una dictadura macabra. ¿Se podría debatir una posibilidad de intervención militar democrática internacional? No, no va a ocurrir, porque en este Consejo de Seguridad tienen derecho de veto dos aliados de Maduro, que son China y Rusia. No va a suceder. O sea que, bueno, esperemos que haya una implosión interna en Venezuela, que intervengan los militares. El otro camino realista y no romántico es una guerra civil desde Caracas. Este ya no es un tema diplomático, es un tema de fuerza. No hay otra solución en Venezuela que el camino militar, el camino de la fuerza. Cabe señalar que en 2023, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas permitió que una fuerza multinacional, liderada por Kenia, combata las bandas violentas que generaron un infierno en el país de Haití. Y mientras tanto, ¿qué hará la OEA del caviar Luis Almagro, caracterizada por discursos sublimes e ideas que jamás aterrizan ni son eficaces? Este miércoles, sesionará la Comisión Permanente de la OEA en Washington, para disertar sobre el repudiable fraude electoral. Esperamos que no sea en vano. Bueno, las repercusiones se están dando casi en todo el mundo y no solamente por parte de las autoridades de diferentes países, sino de los propios venezolanos. Por ejemplo, aquí en nuestro país se iniciaron manifestaciones y ahora se suma la preocupación por esta ruptura en las relaciones diplomáticas que podría perjudicar incluso trámites que vienen realizando varios venezolanos en nuestro país.